¿Qué pasa cuando los niños no son vacunados respetando el calendario? No hay ningún problema, podemos comenzar la vacunación en cualquier momento. Tenemos un esquema de rescate. El problema es que recuerden que si no se vacuna a tiempo, todo el tiempo que estuvo sin vacunar ese niño no está protegido. No tienes las defensas adecuadas para defenderse contra el germen específico. En cuanto a si podemos vivir sin vacunas, depende del riesgo que tú quieras asumir en la vida. Cómo jugar de nuevo a la ruleta rusa. Puedes hacer el primer tiro y no pasa nada. El segundo tiro, un niño puede estar expuesto una vez a la enfermedad, segunda vez a la enfermedad, hasta el día que la coge. Yo realmente no recomiendo. Tengo tres hijas. Mis tres hijas están vacunadas contra todo, inclusive contra las zonas endémicas. Cuando vamos de viaje, de vacaciones a algún sitio. Es tu responsabilidad, es tu decisión. Tu hijo te pertenece. Aún aquí en España las vacunas son decisión de los padres. Te puedo decir que en otros países como Francia no es decisión de los padres. Porque lo que se quiere es evitar menos secuelas en los niños, menos problemas y menos muerte. Vivir sin vacuna realmente es tu decisión. Yo, personalmente como pediatra, no lo recomiendo. ye la izquierda. Subtitulado por Jnopalek.